Bueno, Julio, el domingo a la noche hubo un hecho lamentable acá en Granbur, ¿sí? Bueno, Pablo Nogués. Pablo Nogués. El sábado, el domingo de la mañana. Sí, vos nos podés contar un poco qué es lo que ocurrió ese día. Bueno, a mis hijos el sábado a la noche se habían invitado a una fiesta del casamiento de hermana de mi abuela. Ellos fueron a la fiesta, estuvieron bailando, comiendo, todo ahí en la fiesta. Hasta que a la mañana siguiente, el domingo, hubo una discusión donde mi hijo, uno de mis hijos, fue retirado hacia afuera del salón. ¿Qué salón? El salón del Colo-Colo, le dicen, ¿no? Es un club de fútbol del barrio Olivo, donde lo alquilan para hacer fiesta. Bueno, fue retirado para afuera y después salen mis otros dos hijos tratándolos de traer para acá, para mi casa. Y hubo, empezó una discusión donde, o sea, adentro le hacían burla y él se volvió. Y mis hijos los otros lo querían traer y, como le decían burla, él se volvió para putear o decirle cosas a los otros. Y ahí se ve que vino, bueno, llamaron al encargado, que no estaba en la fiesta. Y él agarró este, hubo una discusión con el encargado y donde mi hija me cuenta que el encargado saca un puñal y le clava en el pecho. ¿La esposa de él estaba en ese momento en el lugar? En la parte de adentro no la dejaban salir para la calle para que él venga con él. O sea, la privaron de su libertad porque ella quería salir. Ella quería salir para venirse con mi hijo, para que mi hijo se tranquilice y se venga. Y la que se casaba, que vino a ser la hermana, no la dejaba salir. Le habían cerrado el portón con llave y no la dejaban salir. Por eso mi hijo, el otro, se puso más nervioso y que falleció y empezó a tirarle piedra. Y ahí fue cuando vino el encargado. ¿Quién es el encargado? El encargado le dice... Cata. Cata, ¿no es cierto? Yo el nombre no me acuerdo, sé que le dicen Cata, yo no lo conozco, lo conocí en una sola vez y lo vi. Y yo no sabía que era él tampoco el que lo había apuñalado porque estaba enfrente mío. Donde me decía que él no tenía nada que ver, que él no tenía nada que ver. Pero yo no sabía porque yo no había estado en la discusión, en la pelea, en nada. Yo llegué a preguntar qué había pasado. Cata es Carlos, ¿le iba? Sí. Sí, sí, así se llama. Y él me decía, cuando yo hablaba con la hermana de mi cuñada, de mi nuera, él me decía que él no tenía nada que ver. Eso fue la única vez, yo la segunda vez que lo vi fue esa. La primera vez me lo habían presentado un día ahí, que no me prestó un escenario, nada más. Pero yo nunca tuve contacto con esa persona, nada. O sea, ustedes nunca tuvieron problemas. Él participó, este señor, Carlos Leiva. ¿Participó de la fiesta? Que yo sepa, no. No. No participó en ningún momento. Él llegó, se ve porque lo llamaron, porque, como, él no estuvo en la fiesta. ¿En calidad de qué? Porque, a ver, también hubo previamente una charla donde nos contaban que este señor también hacías las veces de seguridad, o como seguridad del lugar. No, no. Porque había tenido otras discusiones. Sí, él era en otras fiestas, por lo que dicen los vecinos, ya tenía esa costumbre de venir y pegarle a los borrachos, a los chicos. Esa era la costumbre de él cuando le avisaban del salón, que lo tendrían que haber, lo tienen que haber llamado del salón para que haga eso, porque él nunca estuvo adentro del salón bailando, ni disfrutando, ni de custodia, nada. ¿No es cierto? ¿Era un encargado del lugar o un miembro de comisión directiva? Creo que es miembro de la comisión directiva. No sé si, ¿no? Qué cargo, otro cargo que tenga, no sé la verdad. Porque alguna autoridad debería haber tenido para poder haber, en definitiva, haber ingresado a la fiesta en la cual no le hicieron invitados. Él no ingresó al previo adentro. Esto fue en la calle. En la calle. Él no ingresó al previo. Él fue llamado de adentro del previo, fue llamado. Pero no ingresó. Porque a mi nuera, como es, cuando salió mi nuera, que después la dejaron salir, el portón lo volvieron a poner, ¿sabes? Y el hombre este estaba en la calle. Nunca ingresó al previo. ¿Esta persona, bueno, después fue detenida o cómo...? Al momento no fue detenida. Fue subida a un patrullero y dejado en libertad. Cuando yo me vine ya lo habían soltado de vuelta. Cuando lo ponen, lo detienen, es cuando yo le pido al comisario que lo detengan ellos o lo íbamos a buscar nosotros. Ahí el comisario pide la orden para poderlo detener. Porque si no, no lo detenían. ¿Fue la única persona a la cual agredió? No. A mi hijo, a otro de mis hijos le tiró una apuñalada que le erró. Gracias a Dios le erró. Le cortó la ropa pero no la alcanzó a lastimar. Y a uno de mis hijos, al otro más grandecito, le pegó una trompada que le dejó el ojo a la miseria. ¿No es cierto? No sé cómo decirle la forma cómo le quedó el ojo. Sé que le quedó el ojo negro y que no lo podía abrir. Y que corría riesgo de perder el ojo. Gracias a Dios los médicos dicen que no, ahora ya no porque está un poco mejor. Pero el ojo le quedó la miseria. ¿Ustedes charlaron ya con el fiscal sobre el suceso? Sí, hablé con el fiscal pero no me dio ni una explicación. ¿Qué fiscal lo atendió? De la UFI 19. No sabe el nombre. No sé el nombre porque no me dieron ni un papel, nada. Lo único que me dijo que él se llevaba por lo que decían los papeles. En ningún momento a mis hijos lo llevaron a declarar a la fiscalía. Fuimos para que declaren la comisaría. En la comisaría no nos dieron bolilla. Cuando llegó la otra parte de la chica que se casó, a mis hijos lo sacaron afuera en pujones y no le tomaron declaración nunca. En ningún momento. Nos llevaron del hospital para tomar una declaración y después lo sacaron empujando para afuera. No nos tomaron declaración. O sea que hasta el momento ustedes no han todavía establecido una denuncia concreta contra esta persona. No porque no sabemos qué es lo que hacer. Nosotros no tenemos abogados. Entonces no sabemos qué es lo que hacer y a dónde recurrir para poder hacer una denuncia y que se investigue como tiene que ser. No como dice la comisaría de Nogué porque la mayoría de la gente de Nogué, ustedes pueden preguntar, la comisaría no hace nada. ¿No es cierto? Y cuando le pasa algo a alguien, ellos lo primero que hacen es la base de la mano, buscar una coima para poder trabajar. Si no, ellos no hacen nada. Por lo que no tenemos, no nos hacen nada. Ustedes intentaron hacer la denuncia en ese momento y no se la tomaron. O sea, los echaron. Prácticamente sí. A mi nuera y a mi hija la sacaron a empujones de adentro. La misma policía. Siendo que el comisario, el subcomisario, el jefe de calle, el subcomisario de Nogué, nos trajeron del hospital para hacer la denuncia. Y después la misma policía nos saca. Cuando llega a la otra parte, nos sacan a nosotros a empujones para poder que ingrese a la otra parte. Y nunca nos tomaron la denuncia. ¿Ustedes presumen que tienen entonces algún vínculo con este individuo? Sí. Tiene que tener alguna relación entre la policía, el municipio, para que, como es, esta persona pueda hacer eso acá en Nogué. ¿Por qué, digamos, por qué el municipio? Sí, porque él es uno de los que, como es, colabora con el municipio. O sea, es que es militante de... Si es militante del municipio, tiene privilegio en la comisaría. Nosotros somos, no somos, como es, no trabajamos con el municipio, sino con el gobierno. Por eso nosotros no tenemos ninguna ayuda de la comisaría. Prácticamente decir, nosotros somos la contra del municipio. Nosotros somos la gente de la presidenta. Entonces no tenemos los derechos que tiene la gente de Carolina. ¿Cómo se llamaba su hijo? Cristian Horacio Sánchez. ¿Cuántos años tenía? 23 años, para cumplir 24. Dos hijos y uno en camino. ¿Y usted qué pide a la justicia? Que la justicia, para que sea para todo igual, y que el que mató a mi hijo, que lo pague. ¿No es cierto? Yo sé que no lo va a revivir ni va a solucionar el problema de mi nuera. Pero por lo menos que pague lo que hizo. ¿Por qué no tenía, por un vidrio, el derecho de sacarle la vida a una persona? Porque un vidrio se repone. La vida de mi hijo no la repone con nada. Le agradecemos mucho esta entrevista.